La venta de Memorial Day en Chulavista Honda ya comenzó. La escasez global de chips semiconductores provocará bajos inventarios de vehículos durante el verano. Esto significa que su vehículo de intercambio tiene más valor que nunca. Así que hoy es el mejor momento de comprar. La gran venta del Memorial Day inicia hoy y termina el 31 de mayo. Excelentes precios, excelente selección, excelente servicio y excelentes personas que se preocupan por ti. Experimenta la diferencia en Chulavista Honda. ¡Gracias!